Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Preto y estamos en una nueva noticia de Playstation 4 y es que Sony tenía pensado lanzar la Playstation 4 a 499 dólares pero luego pensó y rectificó según apuntan algunas fuentes de información que han comentado a IGN Sony desde un principio tenía pensado lanzar su Playstation 4 a 499 dólares incluyendo la cámara en el pack o sea, sería algo muy similar a lo que ha hecho finalmente Microsoft La empresa había revisado su estrategia comercial de precios unos meses antes de empezar el E3, ¿no? 2013 Abandonando los planes de vincular una cámara Playstation 4 en cada consola para dar cabida a esa rebaja de 100 dólares que finalmente ha situado el precio de la consola en 399 dólares o sea que en un principio Sony estimaba el precio de la cava en unos 100 dólares más o menos, ¿no? para ver esa rebaja tan significativa Sabéis que la cámara vale 60 dólares según han indicado Según informaciones Sony notificó a las minoristas su decisión de no incluir la cámara pero no dijo nada de la rebaja de su precio para que Microsoft no le copiara la estrategia y le ha salido perfecto ya que como resultado de este movimiento de última hora, por decirlo así Sony ha conseguido que ahora tenga cierta ventaja comercial frente a Microsoft ya que la inclusión de Kinect en la consola, en la compra de Xbox One pues hace que para comprar dicha consola haya que desembolsar 100 dólares más ya sabéis 499 dólares así que por lo que ya sabéis la cámara de Playstation pues se situaba en un precio de entre 50 y 60 dólares, ¿vale? y Sony pues tomó la decisión de rebajar los 100 dólares ese pack para estar en un precio competitivo frente a Microsoft y le ha salido bien la estrategia ¿Vosotros pensáis que Microsoft desde aquí a la fecha de lanzamiento tendrá los cojones de rebajar el precio de la consola 100 dólares? aunque incluya Kinect incluso perdiendo un poco de dinero que no sé si perderán porque seguro que ganan pero esos 100 dólares aunque incluya Kinect o preferís que Microsoft haga un pack sin Kinect pero claro, si hace un pack sin Kinect dejaría de ser obligatorio y algo que han dicho es que hasta el día de hoy que Kinect sería obligatorio por lo tanto hay muchas contradicciones para vosotros es tan importante esta diferencia de precio quiero saber vuestra opinión desde luego que a Sony le ha salido realmente bien esta estrategia comercial y bueno, hay que darle la enhorabuena también, ¿no? a su parte a Sony así que ya sabéis, comentad, like y favoritos y nos vemos en la siguiente ¡Chao!